Como esta mi gente, Facundo Imadirsen hablaba con un compañero y me estaba preguntando por dos perritos que vinieron ayer y los perritos estos son de la calle uno era, como se llama ese perro cabezón uno es rottweiler hay uno que es cabezón, que tiene cabeza grande un pitbull, pitbull, ese, pitbull, bueno pero estaba flaco, o sea que era un lindo perro pero estaba muy descuidado y él publicó en su estado ¿cómo le va? ya estoy contento ¿sí lo hace? muy amable gracias a usted, hasta luego y bueno, él publicó en su estado publicó en su estado que se perdió los perros, viste y después una señora dice que le di a ir por pollería entre ríos que una pollería está de cerca así que bueno, esas son las novedades ¿y ustedes qué cuentan?